¿Qué ha faltado la puntada final? La derrota, obviamente, la cual nos duele, pero bueno, hay que también destacar el tremendo esfuerzo del equipo, de los jugadores que en todo momento han luchado hasta el final. Por momentos equivocamos los caminos, pero era lo que nos dejaba Guaraní, como digo siempre, el rival también juega, ellos hicieron un partido muy inteligente. Así mismo duele, duele bastante, verdad, estas derrotas tienen que doler para después seguir, entonces lo importante es que se perdió ahora, no se perdió en la última fecha del campeonato, esto aún queda mucho. Partido muy parejo, donde nos hacen el gol en una pelota parada y en esta clase de partidos así se define jugada muy puntual, detalles. Un gol de pelota parada, sabíamos que este partido se podía definir con el mínimo detalle y pasó así. Después de más, creo que fuimos dominadores, no quiso entrar a la pelota y ellos aprovecharon de pelota parada y después ya no costó más buscar porque ellos se encerraban bien, se tiraron todo para atrás. Pero como dije, tranquilo, dejamos todo y a seguir trabajando.